Una dulzura rápida, sencilla y que seguro les encantará a los niños. Aquí te mostramos cómo hacer paletas con galletitas bañadas en chocolate. Para esta tarea vamos a usar las galletitas con relleno, chocolate y palillos de brochete. Primero tomamos las galletas rellenas y le atravesamos los palillos hasta la mitad aproximadamente. Ahora derretimos el chocolate a baño maría o en el microondas. Tomamos las galletas y las bañamos una por una. Colocamos en un plato y guardamos en el congelador por aproximadamente una hora. Luego retiramos y listo. Así de fácil habremos creado unas riquísimas paletas de galletas bañadas con chocolate. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana. También puedes encontrar más información en comohacerpara.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!